...el cuero contra el piso, la va a perder ahora, había sacado, no sé, a lo que le quedó ahora Luch vendrá al centro de Luch, que linda para Saralegui... ...había que empujarla nomás y estaba el gol de Racing, de pechito lo quiso hacer el uruguayo. Saldrá del arco ya Migliardi, la pelota que viene contra la mitad de la cancha, peinaba por allí Víctor López, Sanetti que rechaza... ...allí para buscar la manito de Esteves, en cara, Esteves amaga por adentro, quiere por afuera, Esteves para el gol, Esteves gol... ...gol de Racing Esteves, Racing uno, los Andes cero, para mí con una manito del chanchi. La definición es muy buena de Maximiliano Esteves, porque se amacó, descolocó al último hombre en el fondo de los Andes y definió con pierna izquierda. Pero la mano fue clara. Primero le gana a Plaza, que no es justo en el salto, que lo pasa la pelota y después encuentra esa mano Esteves... ...que baja, que acomoda la pelota con intención el delantero de Racing, y después viene esta. La gambeta primero hacia adentro, después hacia afuera. Nasta que no puede, que ya está pidiendo la mano del delantero de Racing. Que amaga con la derecha y le queda para la sur ante la salida de Migliardi. Allí está Sara Legui, la pelota le queda a Loscri. Pillando para tirarla hacia el medio, se equivoca Loscri. El contraataque que genera ahora Los Andes, la va a buscar Desagastizabal. Abriéndose por el sector izquierdo. Por allí se va a tomarlo Úbeda, otra vez Desagastizabal. Qué buena pelota, atención para López, llega Víctor López, remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Los Andes! Tres minutos y medio del segundo tiempo el uruguayo Víctor López. Racing y Los Andes están ahora 1 a 1. Ese Desagastizabal. Se cruzó toda la cancha Claudio Úbeda. No lo pudo contener. Y es preciso el pase, ¿eh? Atento. Víctor López, el hombre que debuta esta tarde con la camiseta de Los Andes. Habilitado sin ningún tipo de duda. Es Luciano Castillo que va. Y la pelota al primer palo. Responsabilidad de Gastón Pesutti. La pelota entre las piernas. Seguramente el arquero esperaba el pase atrás. En lo que marca la lógica. Y sin embargo busca rasante el segundo palo. Y Los Andes en el inicio casi de este segundo tiempo. Llega el empate y el festejo de su gente. El cabezazo de Lux para Milito. Marcaba Plaza. Va a sacar Moya. Se equivoca Moya el regalito para Esteves. Se frena Esteves. Se mete en el área. La pelota para Saralegui. Remate. Notable el arquero Migliardi. Y para sacarla al córner. Avisa Racing que no está lejos del segundo. Tocado Racing. No puede entender cómo le empataron el partido. Y va por el segundo. Sin dudarlo. Otra pelota espectacular. Tapada de Migliardi. Vendrá el tiro de esquina. La pelota contra el primer palo. Allí van sacando con golpe de cabeza. Le viene quedando Los Kri. En cara otra vez Racing. Le quita bien Romero. Tiene luchando Los Kri para hacerse del balón. Se queda y se viene por el medio. Buscando la diagonal. Tiene que abrir para Castillo. Bueno, ya se durmió. Va a jugar para Saralegui. Coloca centro de cabeza. Allá abajo. Anotable Migliardi. Le va a buscar otra vez Milito. El centro de Milito. Y se acaba de salvar por milagro. Los Andes. Estupenda reacción del arquero. La gente en la platea en la tribuna. Los simpatizantes de Racing se entoman la cabeza. Es Plaza quien habilita ante la partida del pase del uruguayo Saralegui. La tapada de Migliardi. La tercera en el partido. Ingresa entonces Nicolás Viejo en Racing. Que se ganó un puesto entre los suplentes debido a la muy buena práctica que hizo el último jueves. Está el sur, Donico Díez. En cara a los Andes ahora. Mira este contraataque que meten. Van a cambiar para Víctor López. Y llega es peligroso. Se mete en el área. Víctor López contra Castillo. Coloca centro. Llegó. Increíble lo que acaba de perderse de Stagastis Abal. Con el arco a su merced. Para tocarla y marcar el segundo. Clarísimo. Pero una de las mejores oportunidades que tuvo el partido. Se viene Chatruc en Racing. Ferrer. El centro para Romero. Mira lo que queda. López. Remate de López. ¡Falo! Increíble. Solito remató Víctor López. En esta sí que marcó mal. Otra tarjeta amarilla, Oscar. Para el uruguayo, el número 7, Víctor López. Y había cerrado. Había ido sobre Ferrer. Y aparece solo el hombre responsable del empate en el partido. Va a ingresar con el número 15, Oscar Monge, en el equipo de los Andes. Un incentivo para Monge de poder hacer un golcito en los últimos 12 minutos. Claro. Vendrá al centro el tiro de esquina. Así por Nico Díez. La pelota que viene bien abierta. El cabezazo, Migliardi. Acaba de salvar la victoria de Racing. Con ese cabezazo de Chatruc, Migliardi. Otra vez Chatruc. En el cabezazo. Y otra vez Migliardi. Qué atajadas espectaculares. Ahí va el centro otra vez de Nico Díez. Esta vez pasa del cabezazo, Migliardi. Se queda con la victoria de Racing del arquero. Figura indiscutible. Ah, pero es la misma que vimos anteriormente. No es la repetición de la jugada. Centro de la izquierda, cabezazo de Chatruc. Y atajada de Migliardi. Estupenda esta vez. Seguro el arquero y quedándose con el balón. Ahora vuela como los arqueros de antes, Russo. Sí, claro. Es cierto. Y no da rebote, ¿eh? Un dato a tener en cuenta. Es cierto. La réplica de los Andes con Pieter. Alguien que lo pare a Pieter. Si no es como el gol contra Quilmes. Cuidado con Pieter. Se mete en el área. Ahí va Pieter. Centro para Callafa. Va a llegar Monge para el gol. Monge, gol. Gol. De los Andes. 43 minutos y medio Monge. Entró para hacer el golcito. Los Andes 2. Racing 1. Monge. Monge. Cuando no se puede ganar, es bueno empatar. Muy jugado Racing. Y cuando entró Pieter, lo habíamos señalado. Cuidado, porque aparece muy bien, pisando el área contraria. José decía, es la réplica del gol que le hizo a Quilmes. Cuando luchaba por el ascenso y apareció jugada personal. Metiendo velocidad, decisión, voluntad. El centro atrás y apareciendo Monge. La pelota hacia atrás para Lux. Lux para Nico Díez. Revienta Levato. Y cuidado con esta que pica Callafa, eh. Lo va a buscar Úbeda. Allí está Callafa. La pide Monge. En cara y engancha. Maga Callafa. Quiere su gol. Callafa. Remate. Pesute. Sacándole al córner. Ahora Los Andes va por más. Y lo tenía Monge. Y también a Pieter por la izquierda. Pero Callafa quería su gol. El amaque. Que habíamos dado cuenta cuando entró Callafa. Hasta Chaturú. Se final. Final del encuentro. Ha ganado Los Andes en Avellaneda. Los Andes 2. Racing 1. Los Andes 2.